Vigilante 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 Esto es una plataforma Tome el ferry Si no te puedes poner en el otro lado Que te puedes poner en el otro lado ¿En el otro lado? Sí, en ese lado En ese papá En el izquierdo Agua, aquí Bueno, no, no Da igual, ponte ahí ¿No hay nadie que controle? Hay uno de arriba que te controla No, en medio, en todo el medio, no En el lateral No, en el medio No, en el medio No, en el medio, en el medio, en todo el medio y 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